Siguiente punto, señor secretario. Discurso de orden a cargo del ciudadano Elías Agua Milano, canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, señor presidente. Le damos las gracias desde acá, compañero Andrés Eloy Méndez, por la lectura del acta. Y hoy nos toca tener de orador de orden acá ante la Asamblea Nacional y ante el pueblo de Venezuela, al compañero Elías Agua Milano, quien nació el 17 de diciembre de 1969 en la ciudad de Caucagua, Estado Miranda. Fue electo presidente del Centro de Estudiantes de Sociología en 1993 en la Universidad Central de Venezuela, de la cual egresó como sociólogo en 1995. Cursó estudios de posgrado en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar. Fue profesor investigador de la Universidad Central de Venezuela entre el 96 y el año 2000. Fue corredactor de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tras ser electo como constituyente en 1999 por el Estado Miranda, participando activamente en las Comisiones de Derechos Humanos, Relaciones Internacionales y en los debates de las plenarias de la Asamblea Nacional Constituyente de la Quinta República. En el año 2000 fue segundo vicepresidente de la Comisión Legislativa Nacional, órgano de transición, hasta que se conformó la Asamblea Nacional aprobada por el pueblo en la Constitución Bolivariana. Ese mismo año fue designado como ministro a la Secretaría del Presidente del Gobierno del Comandante Presidente Hugo Chávez, cargo que desempeñó hasta mayo de 2001. En el año 2003, siendo miembro del Comando Táctico Nacional del Movimiento Quinta República, asumió la presidencia del Fondo Intergubernamental para la Descentralización FIDE. Posteriormente fue designado ministro de Economía Popular, presidente del INSE y vicepresidente del Consejo de Ministros para el Área Económico Productiva. En febrero de 2006 fue nombrado ministro del Poder Popular para Agricultura y Tierra, cargo que desempeñó hasta 2010, retomándolo nuevamente, en el año 2012. En el año 2008 fue electo como miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y en el año 2009 fue designado por el comandante presidente Hugo Chávez como vicepresidente del PSUV, región de los Llanos. A partir del año 2011 es designado como vicepresidente para la región central del Partido Socialista Unido de Venezuela. El 27 de enero del 2010 fue designado como vicepresidente ejecutivo de la República, responsabilidad que ocupó hasta octubre del año 2012. En verdad, una de las tareas más difíciles que pudo haberle tocado al compañero Elías Agua, soldado probado y comprobado en combate. Estuvo allí en la vicepresidencia durante los días críticos de la enfermedad del comandante Chávez. Fiel y leal, como siempre ha sido con el comandante Chávez. En enero del 2013, el comandante presidente Hugo Chávez lo designó como canciller de la República y vicepresidente del Consejo de Ministros para el Área Política, cargo en el cual fue ratificado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, el 21 de abril de 2013. Igualmente fue designado en marzo del año 2013, protector del pueblo de Miranda, presidente de la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tú y Francisco de Miranda, Corpo Miranda. Compañero Elías Agua, bienvenido, un saludo a su esposo, a su hija, bienvenido. Yo me sé un cuento de eso. Queda en el uso de la palabra el compañero Elías Agua. Que este año me jubilo. Bueno, traemos el polvo del camino, acompañando a nuestro compañero presidente Nicolás Maduro Moro, en ese acto de defensa de la dignidad del pueblo de Bolivia y del presidente Evo Morales. Traemos el polvo del camino por donde pasó Bolívar, porque allá en Cochabamba, allá llegó Bolívar, el grande, el gigante. Compañero presidente Nicolás Maduro Moros, Compañero Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, compañera Blanca Cao, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, ciudadana Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, ciudadana Adelina González, presidenta del Poder Ciudadano y controladora general de la República, ciudadana Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, ciudadana Gabriela Ramírez, defensora del pueblo, honorables compañeros del cuerpo diplomático acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela, compañera Cilia Flores, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, compañero Jorge Arriaza y demás compañeros y compañeras, ministros, gobernadores y gobernadoras, compañero ministro de la defensa y miembros del alto mando militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Felicitaciones hoy en el Día de los Soldados de la Patria, de los soldados bolivarianos, antiimperialistas, socialistas. Y bueno, a todos los compañeros, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, Jorge Rodríguez, diputados y diputadas, y a Natacha y Natalia. Bueno, compañeros, es el primer 5 de julio, hermanos, que estamos aquí sin la presencia de nuestro comandante presidente Hugo Chávez. Y ha querido la historia de que se cumplan hoy exactamente cuatro meses que se proyectó ese relámpago que iluminó aquella madrugada del 4 de febrero de 1992 para seguir iluminándonos en el camino. Pero aquí estamos. Él no está físicamente presente. Pero aquí estamos nosotros y tenemos patria la que él nos dejó. Bueno. Me van a disculpar porque tuve poco tiempo en estos días de preparar el discurso y por eso me quedó un poco largo. 5 de julio, hoy tenemos patria. Así lo titulé. Cito. De repente se me presenta el tiempo bajo el semblante venerable de un viejo cargado con los despojos de las edades. Ceñudo, inclinado, calvo, rizada la tez, una hoz en la mano. Yo soy el padre de los siglos. Soy el arcano de la farma y de mi secreto. Mi madre fue la eternidad. Los límites de mi imperio los señala el infinito. No hay sepulcro para mí porque soy más poderoso que la muerte. Miro lo pasado, miro lo futuro y por mi mano pasa lo presente. Simón Bolívar, mi delirio sobre el chimborazo, 1823. Corte, compañeros y compañeras, los primeros 200 años de Venezuela como nación independiente. Ya lo leía el compañero diputado Andrés Eloy. Nosotros, pues, a nombre y con la voluntad y autoridad que tenemos del virtuoso pueblo de Venezuela, declaramos solemnemente al mundo que sus provincias unidas son y deben ser desde hoy de hecho y de derecho estados libres, soberanos e independientes. Eso dice nuestra declaración de independencia nacional, que fue sin duda un acontecimiento, uno de esos que reviste carácter fundacional, pero es también un episodio que se inscribe en una larga tradición de luchas del pueblo oprimido por la emancipación. Una cierta interpretación de la historia, hasta hace no mucho dominante, pregonaba y privilegiaba la gesta de las élites, ocultando el papel decisivo, protagónico de las clases postergadas y excluidas, sin las cuales no hubiésemos tenido independencia. La era bicentenaria nos ofrece una oportunidad para repensar nuestra historia, nuestra memoria colectiva, desde el punto de vista de lo que pudiéramos llamar nuestra tradición de los oprimidos. Desde esa tradición, la historia no es tan solo un asunto de archivos y bibliotecas y academias, es también un campo de batalla dentro de la larga lucha de los pueblos por su liberación definitiva. Un buen amigo de nuestra revolución bolivariana y del comandante Chávez, el filósofo Enrique Dussel, advertía, hace ocho años, en un célebre artículo, 1810, el nuevo encubrimiento del otro, decía, sería lo necesario anticiparse a las celebraciones patrióticas que saltarán una vez más a los héroes pasados, sepultando bajo tierra a los héroes presentes. Tenemos que decirle con mucho respeto, maestro Dussel, pero en Venezuela, bajo la revolución de Chávez y Bolivariana, son nuestros héroes presentes, nuestro pueblo, el que celebra y conmemora a nuestros héroes pasados. Hoy, como ayer, nuestros héroes integran las filas del pueblo oprimido, hoy protagonista de la revolución bolivariana, hoy celebramos la heroicidad del pueblo de ayer, del pueblo de hoy, del pueblo del futuro, del pueblo venezolano. Antes, recordaba Dussel, había sido necesario anticiparse a las celebraciones que recorrieron el continente con motivo de los 500 años de 1492, con todo y su discurso oficial de élites sobre el encuentro de dos culturas. ¿Cómo podía hablarse de un tal encuentro siendo que la primera, la hispánica, masacró impunemente a la segunda, la Meri India? El 23 de enero de 2011, al lado de los nietos e hijos del mártir de la democracia, Fabricio Ojeda, nuestro comandante Hugo Chávez, nos habló de que nuestra patria se había forjado a lo largo de cinco grandes revoluciones. Cito a nuestro comandante Chávez, en la historia venezolana van cinco grandes revoluciones. La primera fue la revolución india, aborigen, en estos mismos valles. La segunda gran revolución fue la de Miranda y la de Bolívar, la del pueblo de hace 200 años, que también terminó fracasada. La tercera gran revolución de nuestra historia fue la revolución federal, que también terminó fracasada, dirigida como fue por Ezequiel Zamora. La cuarta gran revolución fue dirigida por Cipriano Castro, también traicionada. Cuatro grandes revoluciones, cuatro grandes traiciones. Esta es la que estamos viviendo ahora, la quinta gran revolución de nuestra historia. Y esta revolución la bolivariana no nació para ser traicionada, nació para ser patria grande, independiente y para recoger los 500 años de batalla. sin duda así fue. Estamos torciendo la historia de las tradiciones. Gracias a todos ustedes, compañeros y compañeras bolivarianos y chavistas. Gracias a ti, Nicolás, por tanta lealtad y por comenzar a demostrar que es posible otra historia, la de la lealtad, la del compromiso, la del sentimiento profundo, por los afectos, por las ideas y por los valores que guían a la humanidad. La primera gran revolución de la que nos habló nuestro comandante es de aquel 23 de enero, la de la resistencia indígena y afrodescendiente. En Venezuela, la tradición de los oprimidos se inicia desde el momento mismo de la llegada de los invasores españoles a estas costas. Es una vasta tradición de resistencia, cuyos momentos iniciales llegan hasta nosotros a través de las acciones de Huaycaipuró, Tamanaco, Terepaima y tantos otros que se opusieron a la invasión europea de estas tierras. Desde la destrucción de la ciudad de Cumanat en 1522 por parte de los Caribes, pasando por sus constantes ataques contra las pesquerías de perla de los españoles en Cubagua durante ese mismo periodo, hasta llegar a las diversas protestas y revueltas indígenas que se sucedieron al interior de Venezuela hasta muy entrado el siglo XIX. La memoria de la resistencia indígena es parte esencial de nuestra tradición de los oprimidos. En lucha por la libertad. La resistencia indígena fue, por encima de todo, una heroica afirmación de la humanidad de nuestros pueblos originarios. Una humanidad que le fue negada cínicamente por los ideoquistas. Esa defensa de la propia humanidad que se les negó, que trató de suprimir el invasor, quedó registrada en una obra que tendría gran influencia sobre los líderes de la guerra de la independencia latinoamericana. La resistencia de la brevísima relación de la destrucción de las indias, del padre Las Casas. Uno de los testimonios más elocuentes sobre el enorme genocidio que se practicó entre los habitantes originarios de nuestra patria. Bartolomé de Las Casas, testigo directo de la resistencia indígena, participó en uno de los debates de mayor trascendencia de su tiempo, la controversia de Valladolid, organizada por el emperador Carlos V, para debatir, entre otras cosas, si los indígenas americanos eran seres humanos o no. Las Casas se destacó en ese debate por su defensa de los indígenas, mientras que los argumentos expuestos por parte de los defensores de la conquista nos muestran, por cierto, que el discurso de la colonización imperial contiene una escalofriante continuidad histórica como lo veremos en los próximos minutos. Los imperialistas siempre han intentado colocar a los que resisten fuera del ámbito de lo humano para exterminarlos con mayor impunidad. Fue así como se construyó el mito de la antropofagia entre los pueblos indígenas para deshumanizarlos y poder martirizarlos y asesinarlos. Y los caribes pasaron a ser caníbales por un error de traducción caníbal viene de Caribe mal traducido por los españoles y por una intención de satanización. Es necesario que se sepa que no hay un solo caso de antropofagia testimoniado de la época en ningún territorio indígena. Sí los hay de sacrificios humanos pero del llamado canibalismo ni uno solo. En cambio en distintas etapas de la historia europea se recoge de manera clara episodios de antropofagia uno de los más célebres de ellos fue lo ocurrido en la matanza de la noche de San Bartolomé en París el 24 de agosto de 1572 donde católicos y calvinistas se enfrentaron en una verdadera carnicería. ¿Quiénes son los salvajes? Como modesto homenaje a toda esa vasta historia de la lucha de nuestros indígenas vale la pena recordar un canto de guerra de los timotes traducido a comienzos del siglo XX por Turiofebres Cordero Corre veloz el viento corre veloz el agua corre veloz la piedra que cae de la montaña corran guerreros vuelen contra el enemigo corran veloces como el viento como el agua como la piedra que cae de la montaña fuerte es el albo que resiste el viento fuerte es la roca que resiste el río fuerte es la nieve de nuestros páramos que resiste el sol peleen guerreros peleen valientes muéstrense fuerte como los árboles como las rocas como las nieves de las montañas que vivan nuestros pueblos indígenas que viva Evo la memoria de nuestro pueblo es profética en tanto que es una memoria colectiva que intenta materializar en las luchas del presente las esperanzas y los proyectos igualitarios de todos los oprimidos que resultaron vencidos o que vieron trucadas sus aspiraciones de igualdad esta memoria profética está alimentada no solo por la lucha de los pueblos indígenas sino también por la rebeldía de los esclavizados de origen africano violentamente trasplantados a estas tierras es oportuno recordar hoy por ejemplo que hacia mediados del siglo XVI unos 200 esclavos que trabajaban en las minas de Buría cerca de Nirgua en el actual estado de Yalacuy se alzaron bajo el liderazgo de un esclavo llamado Miguel proveniente de Puerto Rico y que pasaría la historia bajo el nombre de Miguel de Buría o el rey Miguel al proclamarse monarca de una comunidad de cimarrones junto a esta rebelión fueron múltiples durante toda la colonia las acciones contra el régimen esclavista la lucha por la libertad de nuestros hermanos afrodescendientes apenas tres años de la insurrección de Coro la de José Leonardo Chirinos de la cual se nutrió en estos días lo recordamos con el presidente Nicolás Maduro en Haití cuando de la mano de su amo visitó en varias oportunidades al Haití de los jacobinos negros de la revolución de la primera revolución de libertadores de este continente nuestro americano y del Caribe la del pueblo haitiano y allí se llenó se contagió de las ideas de libertad y protagonizó una de las rebeliones más importantes precedentes de los hechos que hoy estamos conmemorando Gil Foltura en su historia constitucional de Venezuela dice el programa de 1797 contiene ya en germe lo que realizaron los patriotas de 1810 a 1811 quiero señalar que con motivo del quinto septenario acusaba Enrique Dulce en la historia oficial la historia de las élites había sepultado al indígena americano bajo la imagen del otro europeo por eso correspondía hablar de encubrimiento y no de descubrimiento del violentado del asesinado del reducido a la encomienda al grillo a la mita a la injusticia social el bicentenario no puede convertirse en una ocasión para invisibilizar al otro a nuestros pueblos originarios a nuestros pueblos afro sambo pardo a nuestro pueblo pobre y humillado que regó su sangre en estas tierras y por media América para que fuéramos libres por eso y para decirlo con palabras de Dulce en este tiempo debemos continuar sentando las bases para una segunda independencia desde el poder liberador del otro y ese no es otro que el poder popular la segunda revolución la victoriosa el bien más preciado la independencia las expediciones de Miranda de abril y agosto de 1806 junto con los sucesos del 19 de abril de 1810 constituyen los antecedentes inmediatos del 5 de julio el 5 de julio de 1811 en tanto origen de nuestra primera experiencia republicana produjo un importantísimo proceso de experimentación política del cual Bolívar extrajo luego de la derrota algunas de las lecciones más importantes que orientaron su victoriosa campaña aún resuenan las palabras de Bolívar en la víspera del 5 de julio que los grandes proyectos deben prepararse con calma 300 años de calma no bastan la Junta Patriótica respeta como debe al Congreso de la Nación pero el Congreso debe oír a la Junta Patriótica centro de luces y de todos los intereses revolucionarios el pueblo estuvo lejos de ser un espectador pasivo durante los debates del Congreso de la provincia de Venezuela que condujeron a la independencia en su historia de la primera república de Venezuela Parda Pérez comenta estamos al fin en aquella sesión del 5 de julio en que los próceres venezolanos van a tomar su posición definitiva para los destinos de su país y cumplir con un acto memorable entre todos para el continente hispanoamericano en su extraordinaria historia de la rebelión popular de 1814 Juan Urlar registra el clima que se vivió en Caracas una vez conocida la noticia de la declaración de la independencia en el mismo pasaje presten atención a esto cita un fragmento de los recuerdos de la rebelión de Caracas de José Domingo Díaz historiador realista y un elocuente ejemplo de la imagen que las élites tienen de las clases populares cuando éstas se deciden a ser libres apenas dice el historiador realista Caracas conoce la noticia el júbilo es general la bandera de Venezuela que había diseñado el hereje Miranda es hondeada por primera vez la de España es despedazada los bustos y cuadros de Fernando VII que estaban en los edificios públicos y en las casas realistas más conocidos fueron destruidos aquellos jóvenes dice Díaz en el delirio de su triunfo corrieron por las calles despedazaron y arrastraron las banderas y escarapelas españolas sustituyeron las que tenían preparadas e hicieron correr igualmente con una bandera de sedición a la sociedad patriótica club numeroso establecido por Miranda y compuesto por hombres de todas castas y condiciones la mayoría de ellos ateos cuyas violentas decisiones llegaron a ser las normas del gobierno en todo el día y la noche las atroces pero indecentes furias de la revolución agitaron violentamente los espíritus sediciosos yo los vi correr por las calles en mangas de camisa llenos de vino dando alaridos y aullidos arrastrando los retratos de su majestad que habían arrancado de todos los lugares donde se encontraban aquellos pelotones de hombres de la revolución negros mulatos blancos americanos corrían de una plaza a otra donde energúmenos incitaban al populacho al desenfreno y a la licencia mientras tanto todos los hombres honrados ocultos en sus casas apenas osaban ver desde sus ventanas entreabiertas a los que pasaban por las calles cualquier parecido de este relato con un editorial del diario del nacional no es pura casualidad es la continuidad histórica de un pensamiento segregacionista racista que constituye el germen del fascismo venezolano que estamos confrontando victoriosamente desde hace 14 años y de lo cual hablaremos unos minutos más adelante en esta conmemoración del 5 de julio de 1811 no podemos dejar de evocar a juan germán rozo recientemente conmemoramos los 250 años de su nacimiento el primer canciller canciller eterno presidente nicolás maduro uno de los intelectuales más importantes de la causa independentista quien estuvo entre los redactores de la declaración de independencia y de nuestra primera constitución la huella intelectual de juan germán rocio está expresada en el artículo 151 de nuestra primera carta magna el objeto de la sociedad es la felicidad común y los gobiernos han sido instituidos para asegurar al hombre en ella protegiendo la mejora y protección de sus facultades físicas y morales aumentando la esfera de sus goces y procurándoles el más justo y honesto ejercicio de sus derechos por cierto es necesario reivindicar la rectificación de rocio a favor de la patria hay que recordar que él formó parte de quienes juzgaron a los hombres de Francisco de Miranda en el primer intento de desembarco en las costas de Aragua en 1806 leamos autocrítica cito menos por malicia que por ignorancia abusaba de la religión para sostener la servidumbre de mi patria yo fui uno de los que en 1806 tomaron armas y plumas para destruir a los buenos hombres que intentaban conquistar mi propia libertad y la de mis hermanos me avergüenzo del servicio especial que hice yo entonces y del mérito que contraje en la opinión del déspota y sus satélites ojalá aparecieran muchos rocios en la oposición venezolana ojalá hubiera un acto de arrepentimiento de tamaña grandeza histórica por parte de quienes van al departamento de estado a ofrecer la patria en el altar del imperialismo yanqui a cambio de apoyo para una aventura golpista que les permita la restauración en el poder a la burguesía venezolana los quiero leer tres o cuatro artículos de la constitución de 1811 que poco se conoce compañeros y compañeras pero que refleja el espíritu de nuestra nacionalidad de lo que constituye la nación venezolana que es muy distinto a lo que muchos intentan imponernos ya leíamos el artículo 151 redactado por Juan Germán Rossi pero voy a leer tres o cuatro nada más el 191 los gobiernos se han constituido para la felicidad común para la protección y seguridad de los pueblos que los componen y no para el beneficio honor o privado interés de alguna familia o de alguna clase de hombres en particular que solo son una parte de la comunidad el 195 este es muy bonito ninguno es hombre de bien ni buen ciudadano si no observa las leyes fiel y religiosamente si no es un buen hijo un buen hermano un buen amigo un buen esposo y un buen padre de familia el 198 dice siendo constituidos los gobiernos para el bien y felicidad común de los hombres la sociedad debe proporcionar auxilio a los indigentes y desgraciados y a la instrucción de todos los ciudadanos y el último que voy a leer es ya en la locución final dice independencia política y felicidad social fueron vuestros votos el 5 de julio de 1811 recordemos que la constitución se aprueba en diciembre de 1811 independencia política y felicidad social han sido los principios que han dirigido desde entonces a los que para llenar el destino a los que los elevó vuestra confianza han sacrificado su existencia a tan ardua como importante empresa ¿a qué se parece más esto? ¿a socialismo o a capitalismo salvaje? sin duda alguna sin duda alguna que nada más lejos del pensamiento de las doctrinas neoliberales que algunos insisten en venderla como la solución a nuestros problemas económicos y sociales nada más extraño a nuestra nacionalidad que las tesis del estado mínimo y del individualismo como elemento sustantivo de las sociedades como todos sabemos aquella primera experiencia republicana terminará en la catástrofe de 1812 pero de esa experiencia tremenda surgirá el primer documento político importante de Bolívar como balance de todo lo sucedido el manifiesto de Cartagena en el que el futuro libertador establece las causas del fracaso e inicia esa ofensiva revolucionaria que es la campaña admirable de la cual estamos conmemorando 200 años y que lo llevó a ser proclamado libertador aquí en Caracas y de allí a la migración oriente de allí a los callos haitianos y a Cariacos al congreso de Angostura a los llanos apureños al pantano de Vargas Boyacá Carabobo Pichincha Junín Ayacucho y a la fundación de su hija predilecta Bolivia de donde acabamos de llegar a testimoniar nuestra solidaridad en nombre del pueblo venezolano como lo ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro al pueblo boliviano al pueblo predilecto hijo del libertador Simón Bolívar que como decía los presidentes los presidentes el día de ayer parece que en Europa se les olvidó esta historia creo que algunos dirigentes europeos hay que mandarles muchos textos de la lucha de la independencia venezolana para que aprendan a respetar a un pueblo que los echó de aquí a fuerza de coraje de libertad y de conciencia señores embajadores a los de los echamos aquí a los de entonces ustedes son bienvenidos todos los demás aquí si son bienvenidos aquí no les vamos a revisar los aviones ni las embajadas los únicos que asaltan embajadas aquí son algunos sectores de la oposición la tercera revolución y finalmente la gran tradición al proyecto de un mundo nuevo en nuestra América que se perdió en Santa Marta cuando el sol de Colombia se proyectó en la penumbra pero esperando un nuevo amanecer la tercera gran revolución la de resistencia la popular y campesina la guerra federal no habrá hambre no habrá miseria ni mazmorras ni grillos para el pueblo que hizo la independencia pero el fruto fue nada más que para la oligarquía así comenzó Zamora sus reflexiones que los llevaron a dirigir la revolución federal la revolución campesina los sucesos que la historia recoge con el nombre de la guerra federal fueron en esencia y realidad un proceso de insurrección de los campesinos y campesinas de mediados del siglo XIX quienes después de la guerra de independencia se encontraban sumidos en la más profunda miseria como consecuencia de la no abolida esclavitud y el despojo de las tierras a los soldados libertadores y a los pequeños propietarios debido a la aplicación de leyes de usura y tributos onerosos corrí el año de 1846 en un contexto de embargo a los pequeños propietarios persecución a los dirigentes liberales represión salvaje contra el pueblo desmanes y violaciones cometidas por las tropas del gobierno Antonio Locario Guzmán presentó su candidatura para las elecciones de octubre aglutinando rápidamente al descontento y levantando un fuerte movimiento de apoyo popular su victoria fue desconocida como la suya presidente Nicolás Maduro por una minoría pero reconocida por la mayoría del pueblo venezolano y de la comunidad internacional toda esta situación ocasionó en el mes de agosto de 1846 el estallido de protestas populares en Caracas y en el centro del país Paez intentó ganar tiempo y usando como mediador al héroe de la independencia Santiago Marinho convocó a Guzmán a un diálogo en la ciudad de la victoria el 2 de septiembre Guzmán llegó a la referida ciudad pero Paez no asistió sino que se hizo nombrar jefe del ejército y inició una campaña militar contra la rebelión liberal un timorato Guzmán se negó a los pedimentos de sus seguidores de convocar a la lucha armada y salió yendo en solitario hacia Caracas donde posteriormente fue hecho prisionero el pueblo rechazó la claudicación y se sumó a las guerrillas que por todo el centro del país ya estaban operando Zamora había escoltado como miliciano a Guzmán en el frustrado diálogo de la victoria y decepcionado por la claudicación de este se había retirado a Villa de Cura junto con Manuel Ibarra hijo de Diego Ibarra quien había sido el decante de Simón Bolívar ambos se insurreccionaron en septiembre de 1846 con un puñado de peones el indio Rangel se le sumó con un centenar de campesinos y campesinas Francisco José Rangel fue capturado y decapitado el 14 de marzo de 1847 y su cabeza llevada a José Antonio Páez Zamora fue hecho prisionero el 25 de marzo de 1847 y condenado a muerte el 27 de julio de ese mismo año aun cuando esta insurrección fue derrotada y sus líderes asesinados o encarcelados la misma profundizó las contradicciones en el seno de las clases dominantes generando una ruptura entre José Antonio Páez y José Tadeo Monagas quien bajo la presión popular liderizada por Paula Correa mujer bolivariana la valiente madre de Zamora conmutó la pena de muerte por 10 años de cárcel el 5 de noviembre de 1847 esto fue el antecedente de la gran revolución campesina de 1859 Zamora quien después de desempeñar importantes cargos militares se había distanciado políticamente de los monagas por considerar que no tenían voluntad para una verdadera transformación popular en enero de 1859 eran incontables las partidas guerrilleras que estremecían buena parte del territorio nacional las más importantes las encabezadas por Zoy Lomedrano en las sabanas de Calabozo Prudencio Vázquez los girajaras en el valle de Yaracuy y la de José de Jesús González el agachado que había peleado junto a Zamora en 1846 y los nombro porque estos son parte de los invisibilizados de todas las horas las condiciones estaban dadas para que Zamora ejecutara el plan que tenía en la mente y junto con los campesinos y campesinas escribiera una página épica en la historia revolucionaria de nuestra patria el 20 de febrero de 1859 estalló el grito de la federación desde coro y al frente de un ejército de campesinos llamado oficialmente Ejército Federal Zamora libró una exitosa campaña contra los godos dirigidos militarmente por el general León Febrez Cordero que culminó victoriosa en la batalla de Santa Inés el 10 de diciembre de 1859 la cual constituyó un verdadero tratado de estrategia y táctica militar diseñado por Zamora y ejecutado por 5.000 campesinos y campesinas pata en el suelo que le hicieron comer el polvo al ejército de la oligarquía Zamora convertido en general del pueblo soberano por sus tropas en 1846 fue designado por el Estado Mayor como general en jefe y generalísimo de los ejércitos federales el 30 de noviembre de 1859 Zamora seguía consecuente con las aspiraciones que lo llevaron a la primera insurrección hace 13 años atrás la tierra no es de nadie es de todos respeto al campesino desaparición de los godos todos somos iguales abajo los godos los bienes son comunes hagamos patria para los indios tierra y hombres libres elecciones populares y horror a la oligarquía esas consignas expresaban el real motivo de aquella gesta popular la federación era solo una bandera de las élites liberales para los campesinos y campesinas la febreración que era como ellos y ellos la llamaban era apenas una excusa para luchar por tierra libertad y justicia el 31 de diciembre de 1859 el ejército de los campesinos y campesinas de occidente con el camino despejado iluminado por el shock de la victoria lograda en Santa Inés enrumbó su marcha victoriosa desde Varina para llegar a Caracas como lo tenían planificado el 20 de febrero de 1860 entre tanto el ejército federal de oriente con 3.500 lanceros casi todos ellos habían peleado en la independencia encabezados por el general Juan Sotillo héroe de la independencia nacional de los que no traicionó avanzaba a pasos acelerados para encontrarse con Zamora a mediados de enero de 1860 en los llanos de Cogedes igual movimiento con 1.500 hombres provenientes de los valles de Aragua y del Tuy realizaba el ejército federal del centro el ejército revolucionario salió a la ciudad de San Carlos Cogedes la mañana del 10 de enero de 1860 fue en este escenario donde Zamora cuando revisaba las posiciones de combate cayó asesinado en extrañas circunstancias con un balazo en la cabeza que le entró por el ojo izquierdo proveniente de un tirador hasta ahora desconocido como único testigo del hecho Antonio Guzmán Blanco sobre el cual quedó el señalamiento histórico de haber sido el autor intelectual del crimen con Zamora moría también la revolución campesina y popular por eso la oligarquía celebró en Caracas con la triste y célebre frase expresada por el fanático Cagatintas de la oligarquía Juan Vicente González va la afortunada bendita seas mil veces la mano que te dirigió como celebraron la de Bolívar en 1830 se salvó la patria murió el tirano publicó un pasquín en Maracaibo como celebraron la de nuestro comandante Chávez viva el cáncer quedó en las paredes de un mitin de la oposición es el mismo odio es el huevo de la serpiente del fascismo como lo expresó ese gran referente moral que también se nos fue Domingo Alberto Rangel cito la fuerza de Zamora no radicará solamente en su fuerza de soldado es el amor de los humildes es la adicción de las masas el factor que bailará siempre en las velas de sus empresas hasta empujarlas a la meta a Ezequiel Zamora le sobran soldados porque tiene pueblo de cada cacerío desemboca en su ejército el contingente de la fe campesina si lo derrotan al día siguiente dispondrá de otro ejército hay alimentos para su hambre venda para sus heridas y camino para su marcha para que Ezequiel Zamora fuera grande y lo fue con proporción de guerrero y apóstol la tierra venezolana le parió soldados ese hombre no tenía un ejército sino un pueblo atormentado tras su huella hubiera tenido 100.000 hombres si el balazo de San Carlos no pone una raya de sangre en su carrera de Saeta parafraseando a Domingo Alberto Rangel podemos decir que a Chávez no le faltó victoria porque tuvo pueblo y tiene pueblo bastante los sucesos aquí imprimieron dos veces y va a repetirle toda esa parte a lo mal que me di cuenta a tiempo la cuarta la cuarta revolución de resistencia la revolución restauradora el gobierno de Cipriano Castro tendrá que enfrentarse desde el principio con una situación extraordinaria nunca antes vista en Venezuela una guerra civil atizada por caudillos regionales en alianza con potencias extranjeras con intereses económicos en el país sumada a la activa participación de la banca privada la oposición armada contra Castro quien llegó a estar prácticamente sitiado con levantamientos en el occidente oriente y sur del país tiene su punto culminante en el bloqueo a las costas venezolanas un dato muy relevante para comprender por cierto ejecutado en diciembre de 1902 por las armadas de Inglaterra Alemania e Italia la vieja Europa un dato muy relevante para comprender el alcance y las profundas implicaciones de tal agresión contra Venezuela frecuentemente es escamoteado por la historia de las élites se trata de un periodo en que los conflictos interimperialistas están en pleno apogeo en buena medida como consecuencia del ascenso de Estados Unidos en tanto que potencia imperialista que reclama para sí el señorío sobre el suelo nuestro americano de hecho el gobierno estadounidense activó en la conspiración contra Castro aparecerá como mediador frente a las potencias europeas 12 años más tarde todas las potencias involucradas en la conspiración y bloqueo naval contra Venezuela tomarán parte en la primera guerra mundial pero más allá de la información de contexto sin la cual insistimos imposible comprender las razones de la agresión imperialista contra Cipriano Castro sino entender que la mayoría del pueblo venezolano y es lo que quiero resaltar cuando lanzó a las calles una vez que la planta insolente del extranjero profanara el sagrado suelo de la patria incluso es sabido como parte de la oposición al gobierno de Castro se mostró dispuesta a tomar las armas en defensa de la patria porque la patria es lo primero la quinta revolución de resistencia y victoria la bolivariana la chavista el siglo XX venezolano constituye constituye un testimonio de resistencia de lucha y finalmente de victoria valga la mención de las insurrecciones cívico-militares de comienzos de los 60 como una oportunidad para recordar la vocación nacionalista antiimperialista e igualitarista de nuestra Fuerza Armada Nacional compañeros y compañeras y eso es explicable porque nuestros ejércitos nacieron de la lucha por la libertad y la justicia posteriormente en la guerra de independencia nuestros ejércitos se llenaron de pueblo Pedro Camejo el primero de ellos héroe mártir de la confrontación militar luego un largo y sostenido proceso de ideologización de nuestras Fuerzas Armadas las llevó a convertirse en ejércitos de ocupación ejércitos para el genocidio ejércitos para concretar en nuestro suelo americano una ideología extraña propia y humana como es el fascismo y especialmente en el cono sur de nuestro continente y en Centroamérica la doctrina militar estadounidense hizo de los ejércitos latinoamericanos una mera extensión del ejército imperial de los Estados Unidos a los ejércitos de nuestras naciones se les obligó a masacrar a sus propios pueblos los enemigos a los que se enseñaba a combatir eran a las clases populares a los campesinos sin tierra y a los trabajadores urbanos todo ello en nombre de la estabilidad y contra la insurgencia comunista y para beneficio de latifundistas transnacionales y banqueros sin embargo a pesar de la aplicación más o menos extenderizada de este programa de reconstitución ideológica de nuestras fuerzas armadas latinoamericanas nuestra historia militar y política se impuso y en Venezuela el 4 de febrero insurgió la vena popular revolucionaria nacionalista de nuestra fuerza armada nacional bolivariana bajo el liderazgo del comandante Hugo Chávez pero antes quedó como testimonio Carúpano y Puerto Cabello en 1962 protagonizada por jóvenes oficiales en alianza con la juventud soñadora hermosa y también traicionada por muchos extraños y propios que se fue a las montañas de nuestra patria el espíritu de estas rebeliones continuó vivo y la relación de los militares con los movimientos revolucionarios también después de la derrota de las guerrillas en la década de los 70 comenzó a insurgir en el seno de nuestra fuerza armada nacional bolivariana los primeros pasos del movimiento bolivariano revolucionario dirigidos por nuestro comandante Hugo Chávez no por casualidad este movimiento que levanta las banderas de Bolívar Zamora y Simón Rodríguez dentro de nuestras fuerzas armadas insurgirá poco tiempo después del acontecimiento que partirá en dos la historia contemporánea de Venezuela el 27 de febrero de 1989 durante la rebelión popular del 27 de febrero de 1989 sobre la cual la historiografía burguesa ha construido una leyenda oscura como un suceso triste ruin vergonzoso nosotros lo reivindicamos como una rebelión popular que abrió el horizonte de la patria el pueblo venezolano saldó cuentas con una vieja partidocracia que no conforme con empujar a las grandes mayorías nacionales al hambre y a la miseria ahora pretendía imponerle a sangre y fuego las recetas económicas neoliberales el 27 de febrero significó un grito de rebeldía que nos venía de atrás de los indios de los afrodescendientes de Bolívar y de todos los que nos dieron libertad grito rebelde grito alegre que fue ahogado en sangre la misma que abortó la revolución bolivariana a propósito del neoliberalismo es oportuno mencionar que desde el principio de los años 80 cierta historiografía burguesa comprometida con el proyecto político y el modelo de sociedad neoliberal ha intentado contraponer la primera república al ideario del libertador se ha venido gestando con distintos énfasis un intento de construir una hegemonía en el plano de nuestra historia nacional se trata de un trabajo intelectual que ha mostrado una gran perseverancia en su propósito de socavar la autoridad simbólica de Bolívar durante los últimos 12 años de revolución bolivariana esta tendencia no ha hecho sino radicalizarse sesudos historiadores incluso algunos otroras progresistas han proclamado que el padre de la patria no es Bolívar sino Páez porque nos separó de Colombia la grande en 1830 o que le niegan a Bolívar la autoría militar de la campaña de Carabobo porque el que peleó fue el que atire Páez la locura Chávez volvió loco a mucha gente aquí para nosotros y nosotras Bolívar condensa lo que hemos caracterizado como la memoria profética del pueblo venezolano nuestra tarea es el presente en el presente no es otra que la de actualizar las esperanzas de justicia e igualdad que movilizaron a las generaciones que hicieron la independencia que hoy conmemoramos Bolívar es el nombre que condensa el huracán de un pasado que no ha dejado de reclamar su espacio en las luchas del presente y del futuro las cuales se condensan a su vez en ese relámpago que iluminó el horizonte de la patria la madrugada del 4 de febrero de 1992 el comandante Hugo Chávez que nos llevó a la más grande victoria popular la del 6 de diciembre de 1998 y de ahí en adelante de batalla en batalla de victoria en victoria la última la del 14 de abril de 2013 que no solo hay que medirla cuantitativamente sino cualitativa y moralmente porque la victoria bolivariana y chavista de abril del compañero presidente Nicolás Maduro nos permite seguir construyendo en paz el camino victorioso de los cambios profundos que el pueblo venezolano forjó a lo largo de 14 años para lograr su prosperidad por eso el comandante Chávez cuando se proyectó cuando se proyectó al horizonte el 5 de marzo del año 2003 4 y 25 como olvidarlo Silvia como olvidarlo Nicolás se fue murió al comandante después bajar bajar y tu compañero Nicolás tener que decir la noticia más dura que jamás hubiésemos querido decir y aquel lamento que comenzó en el hospital militar y se extendió por todas las barriadas de San Martín que aún retumban aquí en la cabeza en el alma y en el corazón por eso más allá de esto los dolores y las tristezas el comandante Chávez se fue convencido convencido de que había dejado una llamarada encendida la patria como lo expresó el 8 de diciembre de 2012 hoy tenemos patria que nadie se equivoque hoy tenemos pueblo que nadie se equivoque hoy tenemos la patria más viva que nunca ardiendo en llamas sagradas en fuego sagrado necesario es hacer un paréntesis para llamar la atención de cierta banalización de la frase tenemos patria que quieren hacer los ingeniosos publicistas que están detrás del autoproclamado dirigente de la oposición yo les digo la patria no la van a encontrar en los supermercados ni en el baño de su casa la patria si se tiene si se siente se encuentra en lo más profundo del alma y de la conciencia de un pueblo se siente se siente se siente si uno tiene si uno tiene conciencia de que es parte de la patria que parió a los libertadores de todo este continente se siente si uno tiene conciencia de que hoy nuestro pueblo es admirado en el mundo porque con coraje y valentía y bajo el liderazgo del comandante Hugo Chávez ha hecho una revolución socialista democrática y pacífica cuando había sido decretada la muerte de las utopías pero si quieren medir la patria en indicadores oigan esto hace 20 años la patria yo recordaba veníamos recordando con el presidente Nicolás Maduro en el avión a una una brillante profesional la doctora Gabriela Febres Cordero creo que se llama que veníamos leyendo un documento que nos pareció que había hecho por ella había sido hecho por ella ella yo recuerdo una revista que leí declaró en esa época le preguntaron porque ella bueno expuso todo el desmontaje de las regulaciones y todo esto y le preguntaron y el concepto de nación donde queda y ella usando una expresión francesa dijo la nacionalidad está de modé está pasada de moda bueno hace 20 años la patria según los tecnócratas neoliberales había pasado de moda por eso perdimos el control del ingreso nacional petrolero con la llamada apertura y vendíamos nuestro petróleo como carbón eso si era un regalo por eso nuestra fuerza armada libertadora se había convertido en una policía pretoriana para masacrar el pueblo como le fue ordenado el 27 de febrero de 1989 por eso de cada 100 venezolanos 60 eran pobres por eso nos expropiaron la canteve sidor viaza las prestaciones sociales la salud y la educación gratuitas pero también por eso nos rebelamos luchamos y vencimos y seguiremos venciendo es por ello que la frase profunda hoy tenemos patria que nadie se equivoque de aquel inolvidable 8 de diciembre de 2012 resume una historia de resistencia lucha y victoria de nosotros como pueblo hoy tenemos patria porque el poder político es expresión de la decisión del pueblo y no de un pacto de élites que algunos quieren reeditar aquí estamos varios testigos de una llamada que recibió el presidente Nicolás Maduro la noche del 14 de abril hay que pactar necesario es pactar y la valiente respuesta de Nicolás Maduro yo no tengo nada que pactar si eso es lo que tú quieres hablar conmigo no hay nada que hablar porque aquí no hay pacto aquí una decisión del pueblo y es la que vamos a respetar tenemos patria porque la faja del orinoco hoy está certificada como la más grande reserva petrolera del mundo esa que era carbón tenemos patria porque de cada 100 venezolanos 80 son no pobres y los otros 20 están protegidos por distintos mecanismos de la seguridad social socialista que construyó el comandante presidente Hugo Chávez y paulatinamente irán saliendo de la pobreza tenemos patria porque el hambre y el analfabetismo son parte de una triste historia que ya no volverá tenemos patria porque tenemos una fuerza armada con una doctrina propia la bolivariana empleando su espada para defender las garantías sociales tenemos patria porque tenemos conciencia de lo que somos y de lo que estamos dispuestos a defender me quedan como cinco páginas presidente pero el comandante Chávez también se fue con la seguridad de que el pensamiento racista y excluyente que llegó junto a las armas invasoras hace más de 500 años sigue al acecho es por ello que advierte el 8 de diciembre también que nadie se equivoque a quien le dice que no se equivoque a nuestro comandante Chávez a quien advirtió sin duda alguna a la élite opositora y digo esto élite opositora que ha venido consolidando una corriente fascista que puja desde hace 20 años con la corriente popular bolivariana y socialista es el resultado de la democracia liberal burguesa ocurrida en 1989 tal como ocurrió en la Europa de la década del 20 del siglo XX la pequeña diferencia es que en Europa se impuso la corriente fascista y en Venezuela en 1998 ganó la corriente bolivariana y socialista liderizada por el comandante Chávez otra diferencia la victoria fascista en Europa y en el cono sur significó la desaparición del otro de los otros de los socialistas de los judíos de los comunistas de los gitanos etcétera mientras que en la Venezuela socialista del siglo XXI y gracias por asistir nuestros diputados de la oposición gozan de buena salud y están en el parlamento expresando su opinión y así será porque esta seguirá siendo una revolución democrática popular pacífica pero más allá de los sectores democráticos de la oposición también los fascistas gozan de buena salud y siguen constituyendo una seria amenaza para la paz y la vida de nuestro pueblo si la victoria hubiese sido de las corrientes fascistoides tengan la seguridad no les quepa la menor duda que hubiesen barrido con el movimiento popular los rasgos de intolerancia política y social permanente y la represión genocida de febrero de 1989 por parte de las clases dominantes así lo testifican igualmente las actuaciones de factores de poder económico y político burgués especialmente de la organización primero justicia durante abril 2012 y en abril de 2013 junto al movimiento voluntad popular así lo constatan la máxima expresión de esta constatación la evidencia la expresión valga la redundancia del candidato que perdió las pasadas elecciones del 14 de abril cuando desplegó sus grupos de choque contra el movimiento popular tras expresar la necesidad y no voy a deshonrar este bonito acto con la frase pero lo que traduce el diccionario de lo que él dijo es ira con violencia drenar la ira con violencia mostrando el rostro de odio el uso del miedo y su vinculación orgánica con la cultura de la muerte propia del fascismo en esta parte del discurso por honestidad intelectual tengo que decirlo voy a apoyarme en buena parte en un conjunto de reflexiones de un grupo de estudios venezolanos entre los cuales está el sociólogo Javier Bierdó está el gordo Juan Barreto que vienen realizando un estudio sobre la cara oculta del fascismo en Venezuela es propio del fascismo convocar a las masas reaccionarias como lo vimos el 15 y 16 de abril pero es parte de una apología del destino manifiesto de la minoría selecta la mayor parte de sus dirigencias vienen de las clases altas e instauran sistemas jerárquicos y autoritarios como decía Charles Mayer historiador que recalca que hacia 1927 el 75% de los miembros del partido fascista italiano venía de la clase media y media baja solo 15% era obrero y un 10% provenía de las élites dominantes las cuales sin embargo ocupaban altas posiciones en la dirección del bloco opositor y eran quienes en definitiva fijaban sus objetivos y sus políticas otro rasgo distintivo del fascismo es el ocultamiento de sus propósitos y el enmascaramiento de su ideología como ha planteado Luis Brito García cito fascismo y capitalismo tienen rostros aborrecibles que necesitan máscaras los fascistas copian consignas y programas revolucionarios Mussolini se decía socialista el nazismo usurpó el nombre del socialismo y se proclamaba partido obrero en su programa sostenía que no se debía tolerar otra renta que la del trabajo por su falta de creatividad roban los símbolos de movimientos de signo opuesto los estandartes rojos comunistas y la cruz gamada símbolo solar que en oriente representa la vida y la buena fortuna fueron confiscadas por los nazis para su culto de la muerte hemos visto a los partidos y líderes fascistoides que controlan a la oposición venezolana enarbolar las banderas del progresismo asumirse socialistas intentar mimetizarse con las causas mimetizarse con las causas y con los logros que el pueblo ha defendido y logrado en revolución el fascismo retoma como rostro oculto del monstruo de la derecha imperial el leviatán a través de diversos síntomas de nuestro tiempo y de la escena contemporánea racismo discriminación étnica neoliberalización espiritual sobre explotación del trabajo asalariado xenofobia violencia contra las minorías búsqueda de integridades populistas de derecha anticomunismos reciclados y neofundamentalismos reaccionarios no podemos minimizar o desestimar estas amenazas a las luchas de la multitud cumplebella y a la izquierda gubernamental de Venezuela y de nuestra América de la mano de Álvaro Uribe Vélez y de sectores de la ultraderecha del cono sur se apoya el núcleo fascista venezolano para impulsar un preocupante crecimiento electoral de estos partidos y movimientos que no pueden dejar de ser calificados como de procedencia o filiación fascista reconocer que el crecimiento de una base de masas para la política de derecha y ultraderecha fascista representa un verdadero peligro es un paso cada vez más urgente compañeros y compañeras pero también tenemos que comprender los flancos débiles del fascismo de otro modo corremos el peligro de quedar paralizados por el pánico y las pasiones tristes el fascismo no llega al poder solo por la vía de golpes de estado también recurre a elecciones aprovechando las debilidades y errores de la política de avance revolucionario de los gobiernos de izquierda así lo hicieron Hitler y Mussolini en la década de los 20 y 30 del siglo pasado si el avance y la profundización revolucionaria pasa por un momento de estancamiento se hace vacilante o entra en un proceso de reflujo político abre las condiciones de posibilidad para maximizar las oportunidades del resurgimiento fascista pero afortunadamente las formaciones sociales y políticas fascistas presentes en Venezuela necesitan más que éxitos electorales para acumular fuerzas y ejercer el poder necesitan otros elementos interrelacionados necesitan una base social de masas capaz de penetrar todos los poros de la sociedad sobre todo fracturando la unidad revolucionaria de la clase trabajadora organizada y de la multitud popular como bloque social de los explotados y los oprimidos necesitan más que votos necesitan simpatizantes y militantes dispuestos a correr los riesgos necesarios para aplastar toda resistencia de las fuerzas revolucionarias además los fascistas necesitan que sectores decisivos de la clase dominante y de la máquina estatal quieran un gobierno de derecha o de ultraderecha fascista tanto Hitler como Mussolini contaron con el apoyo de los diputados de los principales partidos burgueses el partido liberal italiano y los partidos nacional popular y del centro en Alemania y fundamentalmente contaron sectores reaccionarios de la policía y la fuerza armada que colaboraban con los grupos de choque paramilitares fascistas para eliminar a la oposición convertir en hegemónico el anhelo de una sociedad ideal sin contradicciones ni luchas de clase para luego aplastar a la disidencia y al pueblo es parte de la estrategia fascista decía Mussolini todos somos italianos decía Juan Vicente Gómez ni liberales ni conservadores todos venezolanos y duro con ellos dice el núcleo fascista venezolano no debemos pelear más entre venezolanos la revolución dividió a los venezolanos como que si el 27 de febrero fue una fiesta de niños el fascismo puede volver todavía con las apariencias más inocentes nuestro deber es desenmascararlo y apuntar con el índice sobre cada una de sus formas nuevas cada día en cada parte del mundo de allí la importancia de conocer su procedencia e historia recapturar su significado para comprender las fuerzas y sentidos de sus impactos históricos los neofascistas de hoy en día tienen organizaciones de masa más pequeñas pero mucho más poderosas ampliadas por el poder mediático como lo decía el presidente Rafael Correa el día de ayer el germen fascista se incubó en los estertores de la cuarta república propio de la insurgencia de estas corrientes la crisis de la democracia liberal burguesa y acción democrática y COPEI estimulada por ellos mismos lo recuerdan diputados de COPEI la novela por estas calles y Marcel Granier la generación de relevo y el estado omnipotente es importante que lo recuerden la oposición igualmente aquí lo decía me adelanté el grupo Roraima y Santa Lucía o aquellas expresiones de tradición familia y propiedad y a quienes pertenecían parte de los dirigentes del núcleo fascista no era esta secta en tiempos recientes las formaciones encubiertas de cortes fascistas aparecen revestidas como organizaciones de defensa de derechos humanos y de activación política de un movimiento juvenil de corte reaccionario con simbologías religiosas anticomunistas como es Habú y otros movimientos que se apoyan en el imperialismo y en los dólares de la indignidad y sin duda alguna que la agrupación primero justicia es el sustituto principal de las formas de representación de la democracia liberal que ahora intentan plasmarse en su expresión más desnuda el neoliberalismo es la respuesta directa de la oligarquía con mínima intermediación de los viejos representantes ante el avance popular lo que intentaron a finales de 1990 subordinando a las corrientes más moderadas de la derecha como Acción Democrática y COPEI a favor de los sectores más reaccionarios de la oligarquía y de la burguesía monopólica venezolana ¿qué van a hacer los dirigentes socialdemócratas y socialcristanos de Acción Democrática COPEI y Un Nuevo Tiempo y organizaciones otroras de izquierda como el MAS la causa R entre otras ¿continuarán acompañando el rebrote del germen fascista como lo hicieron los socialdemócratas y liberales en la década del 20 y del 30 del siglo pasado pero ahora en nuestra patria o enarbolarán sus banderas socialdemócratas marcando distancia del monstruo e incorporándose de manera leal a la construcción de una democracia participativa protagónica con lealtad a la patria y a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela solo ustedes pueden saberlo si quieren y si pueden hacerlo pero es necesario que tengan claro como lo expresó Antonio Granch uno de los pensadores de izquierda más agudos con relación a la cuestión fascista que la posición de una ley ideológica de derecha de la pequeña burguesía y la burguesía constituyó la base de masas para una contraofensiva reaccionaria contra el movimiento obrero y socialista constituyéndose en un plan de revancha de la gran burguesía contra cualquier intento de revolución socialista y contra la más mínima expresión democrática el rebrote del fascismo lamentablemente no es un fenómeno aislado en Venezuela hoy el leviateán recorre el mundo la aplicación de brutales medidas para favorecer el capital financiero a costa de los derechos de los pueblos de Europa el desarrollo de una estructura de vigilancia y control a escala global por parte del gobierno de los Estados Unidos denunciada de manera valiente por el perseguido político del imperio del joven Snowden el desconocimiento de las más elementales normas del derecho internacional como es el caso del oprobioso campo de concentración en Guantánamo y la expresión y la expresión más reciente el atentado y secuestro contra el avión donde viajaba nuestro hermano presidente Evo Morales son señales inequívocas de que el monstruo está de vuelta está largo voy a tener que aquí había una reflexión importante pero la dejaremos para el próximo 5 de julio finalmente la pregunta es ¿cuánto puede mantenerse una clase dominante sin ser hegemónica? ¿cuánto tiempo puede soportar sin violencia el desmoronamiento de sus formas de legitimación? o como dijera Granchi durante cuánto tiempo pueden abstenerse de desbordar los contenidos éticos del sistema político sin mostrar su propia naturaleza es decir el fascismo es la burguesía desnuda ya la hemos visto varias veces ¿verdad? el 11 de abril del año 2002 el 14 15 y 16 de abril del 2013 en tal sentido y quiero que esto se tome con lo voy a decir con la mayor serenidad porque además expresa no sólo la posición personal de Elías Agua sino de los miembros de la dirección política de la revolución bolivariana y con su permiso la voy a expresar es necesario que las agrupaciones fascistoides de Venezuela tengan muy claro que si ellos desbordan el marco de la legalidad democrática desarrollando una aventura golpista propiciando una intervención extranjera ejecutando un plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro o de masacre contra nuestro pueblo nosotros no nos quedaría otro derecho que ejercer la rebelión total y profunda como está consagrada en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la revolución y la revolución Bolivariana tomaría otro carácter y la forma de lucha principal sería diferente a la que hemos usado en los 14 años que nadie se equivoque estaríamos obligados a ellos para preservar la paz y la vida del pueblo venezolano para evitarle una tragedia humanitaria al pueblo venezolano como la que vivieron los pueblos de Chile Argentina Bolivia Uruguay Paraguay en la década del 60 y del 70 para culminar quiero expresar que hoy después de tanto trajinar después de tanta lucha durante 200 años y más afirmar sin temor a equivocarnos y con infinito orgullo y amor por nuestro pueblo que ha sabido conducirnos hasta acá que un fantasma llamado Bolívar recorde de nuevo nuestra América anoche lo vimos en la voz de los presidentes y la presidenta de UNASUR como diría el poeta Gustavo Pereira cito no el amurallado por la bruma o la falsía el convertido en superhombre o divinidad de infranqueable vallado objeto de culto o de liturgia y por lo tanto cumplido ya su afán o su destino yerto inofensivo embalsamado ni aquel cuya estatua para decirlo en palabras de Bocaterra sacan a cada aniversario de su base lo ponen a danzar en una mesa de procesión de aldea con coronas barrocas y a cuya majestad se pronuncian discursos y se disparan fuegos artificiales el fantasma que vivió y vive y trasciende y llega hasta nosotros envuelto en su raída manta y presa de osadías y delirios y arrebatos y obsesiones y contradicciones y saberes e intusiones el bolívar sensible contraventor apasionado justiciero revolucionario verdadero en suma cuyo empeño valor generosidad desprendimiento y talento infratigable de osado dirigente y soñador ayudaron a liberar y conformar naciones y mentalidades en un continente abatido por tres siglos de opresión y despojo ese bolívar no fue bloqueado o escamoteado durante largo tiempo y la historia oficial y sus enemigos se encargaron de reducirlo a fábula o anécdota cuando no a unímoda presencia desplazando el cuerpo matriz de su ideario y de sus luchas y convirtiendo su ejemplo en asignatura moldeable para justificar la inequidad establecida y hasta la trampa o la celada vendepatria nuestra tarea compatriotas hoy es seguir creando las condiciones que hagan posible el deambular de Bolívar Bolívar padre Bolívar pueblo pueblo bolivariano y zamorano y robinsoniano y chavista que hoy lucha por seguir construyendo su destino en paz con soberanía independencia e igualdad hoy cuando celebramos libres ahora sí al fin 200 202 años de nuestra independencia como Bolívar en el cimborazo volvemos a dialogar con el tiempo y decimos tal y como lo escribía el mismo Bolívar en su delirio cito el tiempo no ha podido detener la marcha de la libertad si podré exclamaba el padre Bolívar en su escalada al cimborazo hoy decimos fuerte y claro para que todo el mundo nos escuche nosotros si podremos compañero presidente Nicolás Maduro compatriotas todos podremos como nos mandó Bolívar en 1820 el impulso de esta revolución está dado ya nadie lo puede contener y lo más que se podrá conseguir es darle una buena dirección es imperturbable nuestra resolución de independencia o nada pues sin ella desaparece toda identidad nacional podremos como nos nos mandó nuestro comandante Chávez en los dos primeros grandes objetivos históricos del programa de la patria defendiendo expandiendo y consolidando el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años la independencia nacional y profundizando la construcción del socialismo bolivariano del siglo 21 en Venezuela como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurando la mayor suma de felicidad posible la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política para nuestro pueblo independencia o nada independencia o patria socialista hasta la victoria siempre viva el libertador y padre de la patria grande Simón Bolívar viva el comandante llave redentor de los pobres de esta tierra viva la independencia claro que tenemos patria hasta la victoria siempre ¡Aleza! 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 ¡Nejandro! ¡Aleza! ¡Felicidades! 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 Para su difusión, muchas gracias compañero Lía, hermano.